¿Qué es esto del entrenamiento para los ministros de Petro en Comunicaciones? No entiendo de mar de qué se trata. Pues, doctor Fernando Sofi, después de ese bochornoso viernes, porque vaya que viernes el que le tocó el pacto histórico, recuerda usted el Congreso de Minería, donde la señora ministra, filósofa, experta en filosofía, no en minas, decidió salir a maltratar a la prensa, pero además a tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Recuerda usted, el decrecimiento. Entonces, a ella le preguntan algo, ella dice, no sé si entendí, trata de responder, pero evidentemente no responde nada de lo que le preguntaron. Se inventa la teoría del decrecimiento y entonces le dice, esto es noticia mundial, ministra colombiana le pide a los países ricos en el mundo y desarrollados que empiecen a trabajar para lograr el subdesarrollo. Esto es increíble. Todo para poder quedar todos en igualdad. Pues, muy bien, después de esto, luego de ese problema que se forma a través de la rueda de prensa, donde el periodista le pregunta lo mismo, oiga, explique esa teoría del decrecimiento, ella termina sacando como excusa el hecho de que no la dejaban hablar, porque los periodistas pues son así, preguntan y pues qué maldad, hay que responderles. Entonces, después de haber maltratado a los mineros, porque en medio de la conferencia que ella estaba dando como panelista del Congreso de Mineros, ella le pide a un sector que se quede callado, que la dejen hablar, con un tono además bastante, voy a decirlo como corresponde, fastidioso, con una superioridad que uno no entiende de dónde. Todo esto llevó a que hubiera una reunión de urgencia en Palacio para poder empezar una jornada que en cualquier momento debe arrancar con los ministros y sus asesores de comunicaciones, porque los ministros no pueden comportarse de cualquier manera, porque terminan creando escándalos y malos momentos con la prensa. Entonces, a través de esto, ¿qué ha pagado? Perdón. Sí, adelante. No, no, después de esto, doctor Fernando, pues lo que viene es una serie de capacitaciones para que los ministros se sepan comportar en público y sepan atender las ruedas de prensa, y no pase lo que ya pasó con la señora Irene Vélez. Bueno, y que de un asivo a los senadores del partido de Petro. Del partido histórico. Ah, claro. Y que incluyan a Alex Flores en primer lugar, para que lo enseñen a comportarse, a manifestarse, a expresarse y a comportarse en un hotel como el Hotel Caribe, por Dios, metiendo una prostituta al hotel y armando semejante escándalo porque no la querían registrar o porque le pidieron que se identificara para registrarla. Lo más grave, doctor Londoño, si es una menor de edad, el señor está contribuyendo a la explotación sexual de menores. Eso es un delito gravísimo, gravísimo. Menos si lo comete alguien del pacto histórico. Claro. Esperamos que alguien lo confirme. Igual, tiene que haber investigación a pesar de las excusas públicas. Además, vergonzoso este plano, ¿saben? Él va al comando de policía, se excusa con los hombres de la fuerza pública, les da la mano. Y una vez lo ha hecho, su asesor de prensa le dice, qué pena, senador, puede volver a repetirlo, creo que es el asesor de prensa de él, puede volver a repetirlo, es que no quedó registrado. Entonces vuelve y le da la mano a cada uno de los policías. Posteriormente aparece en un video donde él acepta que tiene un problema grave con el alcohol y que se pondrá en tratamiento. Pero nada, esto tiene que ser excluyente del disciplinario que tiene que estar ya arrancando, tiene que estar en proceso porque pues de esta forma no se trata. Pero además, ¿a qué hora se le ocurre a este señor decir que él no fue elegido para dar ejemplos, sino para hacer leyes? Es absurdo. Es el desconocimiento, la ignorancia total respecto de las normas.